Hola, muy buenas y bienvenidos a Espacio Estratégico. Mi nombre es Nahuel y en esta ocasión vamos con un nuevo juego. Se trata de Souls of Conkers, que desde ya le digo, no se dejen engañar por los gráficos porque el juego está muy bueno y creo que vale la pena. Hoy vamos a ir con una nueva campaña, el cual va a ser de Cecilia Almaudaz, que nos dice que después de la muerte de sus padres está viniendo todo un poco despelotado y que no sé qué y no sé cuánto. Así que vamos directamente con la misión 1, donde unos bandidos toman una de nuestras minas y entonces ya no está llegando piedra hacia nuestra ciudad. Así que nada, vamos a darle play y vamos a ver qué historia esta historia. Nos da la bienvenida al juego diciéndonos exactamente lo mismo, así que yo creo que este juego es más o menos parecido para los amantes del Mind of Magic. Lo van a ver bastante parecido porque nada, la onda es interactuando con los objetos que están en el mapa, nos van dando monedas de oro, nos van dando puntos de movimiento y cosas así. Muy Maggi of Magic. Bueno, acá nos acabamos de encontrar con un comandante muerto que medio que lo intenta relacionar como que las minas son o la capturaron gente de nuestro entorno, pero más adelante vamos a ver que no es así. Un poco de spoiler alert. Bueno, y acá sí, ya directamente nos encontramos con los reservistas que nos dicen que tuvieron una batalla bastante poronga y que están medio asustados, pero se nos unen hacia nuestro imperio y vamos directamente a atacar hacia la mina. Y en el campo de la batalla es la mejor parte de este juego, ya que se nos abre este mapita, el cual podemos seleccionar como queremos que estén nuestras tropas, como estén posicionadas nuestras tropas. Y bueno, nada, los acomodamos un poquitito de acá para allá y sale nomás. Lo que ven ahí entre 16 y 10 son la cantidad de tropas por pelotón que tenemos. No sé cuántos pelotones tenemos o cuál es el máximo de pelotón, pero ya lo vamos a averiguar, no se preocupen. Lo que acaba de aparecer a la izquierda son magia. Nosotros tenemos magia o cantares, me parece que son o algo de eso, pero bueno, es magia. Básicamente, así que vamos a ponerle escudito a este, así nada, no se la dan tanto, lo puede tanquear un poco más y bueno, vamos a seguir con el camino de la guerra. Lógicamente, no todos los enemigos se la dan a todos los enemigos por igual. Por ejemplo, nada, es muy importante ver a cuál le hacemos más daño. Por ejemplo, acá no me conviene matar primero a estos arqueros, que son campesinos en realidad, no son arqueros, tienen una ballesta y todo, pero son campesinos. Son de las figuritas más débiles del juego, me parece. Acá me puse a investigar un poco de magias que, sinceramente, no conozco tanto del juego como para decir, Ah, sí, mirá, voy a tener esta magia, estas otras, pero bueno, todas estas son las que tengo, así que vamos a seguir leveleando o mejorando nuestro pegador, nuestro tanker. Así que le tiramos ahí, le tiramos para que perjudique al enemigo y ya queda el último. Que esta es la mejor parte cuando, nada, cuando se termina la batalla, ya que, toma, es buenísimo, es buenísimo, es lo mejor del juego, creo yo. El final ahí, cuando termina. Bueno, y una vez que terminamos la batalla, nos dice cuántas tropas perdimos, nosotros, cuántas tropas perdieron ellos, nosotros perdimos tres nomás. Y nuestra baronesa acaba de levelear, Cecilia, la baronesa, Cecilia, Alma Udás, para ser exacto. Nosotros vamos a ponerle punto de mando porque creo que es lo mejor, sobre todo para esta misión. Porque así podemos llevar más tropas, obviamente. Bueno, nada, y vamos a seguir recolectando cositas del mapa. Hasta que nos topamos con estos campesinos que muy amablemente nos invitan a pelear. Así que, obviamente, se la vamos a volver a dar. Y acá empieza la batalla de nuevo. Un punto muy fuerte de este juego es justamente la música. Y, obviamente, no nos esperaba menos. O sea, se llama Songs of Conquers. Este sonido de conquista o algo así. Mi inglés saben que no es perfecto, pero creo que ando un poco rumbeado. Che, no, y la verdad es que el sonido es impecable. Lo que por ahí le falta de gráficos. Que no le falta, eh. Estoy siendo un poquitito crítico. Porque la verdad es que también tiene su encanto el gráfico de este juego. Pero, bueno, supongamos que le falta. Supongamos que ustedes son re Ultra HD. X4 y toda esa poronga que no sé si vale mucho. Cuando el juego realmente está bueno, no vale mucho. Pero, la verdad es que juega en primera la música. Me parece sensacional. Y, bueno, como podemos ver, nada. Se le estamos dando bastante piola a los enemigos. Nos están haciendo algo de daño. Sí, es verdad. Nos están haciendo algo de daño. Pero no es como para tirarse los pelos. Vamos a adelantar un poquitito. Así vemos quién le da la estocada final. Que, como podemos ver ahora, es el arquero. Y... ¡Toma! Los finales de la batalla, boludo, son épicos. Con ese... ¡Turuturún! ¡Ja, ja, ja! Es buenísimo. Vamos a adelantarnos un poquitito más. Y nos encontramos ahora sí con los caballeros de Montesilex. Montesilex era la ciudad donde estaba siendo asediada. Las tropas que se nos unieron antes, hace unos minutitos atrás. Nos habían dicho que estaba en estado de sitio Montesilex. Que había unos bandidos que estaban bien organizados y qué sé yo qué. Así que, nada. Nos toca pelear contra estos. Y acá sí se pone un poco más peluda, seguramente. Pero nada que no lo podamos sacar. Vamos a... Obviamente perdimos bastante tropas la vez pasada. Vamos a intentar bajar el caballo de primera. Que es lo que hicimos. El segundo, el morir, fue el arquero. Y el tercero es nuestro amigo, el espadachín. Que le metimos ahí una buena puñeta por el abdomen. Voló y lo conseguimos. Ahora sí, tenemos Montesilex todo para nosotros. Vamos a dropear todo lo que se pueda dropear. Vamos a unir todo lo que se pueda unir. Tenemos unas casitas. Que pasado el tiempo nos da una especie de soldaditos. Que son los campesinos con ballestas que les decía antes. Y nada, lo podemos comprar a través de oro. Así que nos viene muy bien, sobre todo para el final. Nos cruzamos acá con unos amigos que se nos suman, me parece. Sí señor, se nos sumaron. No tuvimos que pelear contra estos. Y más adelante seguimos dando vuelta por acá, por allá. Nos encontramos con estos chaboncitos. ¿Por qué no nos dejan pasar? No tengo ni idea. Pero nosotros tenemos que ir a un arbolito ahí. Y hacer una ofrenda. Que no entendí muy bien para qué. Pero estas cosas deben de pegar durísimo. Seguramente no me estaré equivocando. Pero nada, que no podremos superar. Porque con un buen arquerazo lo derribamos. Así que ahora sí podemos llegar al arbolito. Tan deseado este arbolito. Que nada, este... La verdad, como les digo, le tenemos que dejar unas monedas ahí. Pero no entiendo para qué. Así que sí, seguimos viaje por acá, por allá. Recolectando siempre cositas como es costumbre en estos juegos. Hasta que nos encontramos con esta minuza. Que no sé quién es. Mercenarios varillanos. Esos son los que no sabemos quiénes son. Pero seguramente nos la van a pinchar. Y así es, efectivamente. Son una buena cantidad de tropas. De hecho, tienen estos que pegan durísimo. Y los de ataque de lanza. Que seguramente se la dan muchísimo a los caballos. Pero no tenemos caballos por ahora. Así que zafamos. Pero lo que sí me preocupa es este tipo. Que tiene un cañón de... ¿Cómo se dice? Este... Un arma. O sea, un arma posta de fuego. Así que vamos a dársela primero. Y por último se la damos a la que tenía la lanza. Ya quedó las patas. Ganamos de nuevo. Seguimos leveleando nuestra duquesa. Y nos encontramos con que, claro, Esperanza está totalmente derruida. La arrasaron. Completa. Pero, bueno, nada. Este... Nos encontramos acá con unos milicianos heridos. Los cuales no sé si se nos van a unir, ¿no? Pero ojalá que sí. Y ahora queda solo seguir dropeando cositas del suelo. Obviamente, como pueden ver, arriba a la derecha tenemos que... Por turno se nos dan 575 de oro. Pero... También tenemos materiales que no sé qué serán, la verdad. Como... Sí, como una especie de piedra o algo así. También tenemos... Este... Madera y tres cositas que todavía no sabemos qué son. Nos encontramos en la cima de la ciudad con los juglares. Y una taberna que también nos va a dar más juglares a cambio de oro. Así que nada, que vengan estos juglares. Y ahora creo que sería una buena opción volverse a nuestros pasos. Ir de nuevo hacia la ciudad de atrás. Que no me acuerdo su nombre. Y... Topearnos en cuanto... Ahí está, mirá. Tenemos 20 de... De máximo de tropas. Y 50. Ahí está. Porque vamos a llegar hacia la frontera con... Frondaespuela. Frondaespuela. Esto... ¿Qué lo hicieron? Español, este juego. Estos nombres son medio gallegongos. Bueno, con el Frondaespuela. Ahora sí nos encontramos con el boss final. Que nos dice... Que... Bueno, justamente nos encontramos con Frondaespuela. Este... Y... También se ve divisada una... Una... Unas tropas especializadas. Así que... Ahí se... Como les digo. Este es el boss final, parece. Así que nada. Yo quisiera ir hacia... O sea, los quiero esquivar. Porque me parece que me quedó un pedacito de mapa sin explorar. Vamos a intentar hacerlo, pero... A ver si lo podemos hacer. No. Directamente nos viene a atacar él. Sin... Mensaje alguno. Nos dice... Vamos a pelear, chabón. Acá me la re banco. Soy re poronga. Así que acomodamos nuestras tropas. Un poquitito así. Otro poquitito acá. Y... Esperemos que mueva él. Esta batalla, la verdad, es que... Como les digo, es la más difícil de todas. Porque nosotros, si bien tenemos algo de tropas, no es la gran cosa de la que tenemos. Tenemos apenas 16 tankers. Tenemos solo unos tres. En realidad teníamos un par más de especialistas en el arco. Tenemos este que... Larga ahí un... Songs of Conkers. Y... Nada. Y tenemos 100 campesinos. Que... Bastante tranqui, la verdad. Este... Así que nos va a costar bastante. Bueno. Se viene un recorte furioso porque la batalla estuvo muy buena. Pero... Voy a serles sinceros. Si lo apuraba. O sea, intenté editarlo y ponerle una velocidad de por 6. Así se veía en un minuto. Pero quedaba bastante chota. Así que directamente preferí cortarlo y dejarle con la parte final. Porque está bastante bueno. Le tiramos una arenga. Lo vamos a atacar. Nos devuelve el ataque. Y... Ahora sí... Cago las patas. Y bueno. Y acá... Está muy gracioso porque... Primero ataca al tipo y después se presenta. Nos dice que... Nada. Que suplica por nuestra... O sea, suplica clemencia. Y que es ni mandar prisa. Del batallón cuarzo y forastero de estas tierras. Renuncia a todo su dominio y bla 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 bla. Lo interesante de acá es que... Buchonea. Quien lo contrató para tomar estas tierras. Que supuestamente era legítima. Que se yo. Su toma de tierra. O lo que estaba haciendo. Y nos dice que... La dama de Handor. Es la que los contrató para hacer todo este quilombo. Así que... ¿Quién será la dama de Handor? La verdad... Lo sabremos próximo. Bueno, gente. Si les gustó este video, por favor, denle like. Suscríbanse al canal si son nuevos. Y todas esas cosas que ya saben que tienen que hacer. Que se los pide cualquier youtuber. Así que nada. Espero que les haya gustado. Y díganme ustedes en los comentarios. ¿Qué opinan de Songs of Conkers? ¿Está bueno? ¿Vale la pena? Los quiero leer. Nos vemos más pronto que tarde.